Hola amigos, muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente gracias a Dios con otro video más y pues ahora nos encontramos aquí al lado de los chicos ¿Cómo eres nosotros? Muy bien, gracias a Dios ¡Eso! Y bueno pues ¿Qué tal? Estamos aquí en la casa de la Luchi Mírenselo No, en casa de Doña Celia En la casa de mi abuelita Miren, ustedes significan ¿Para qué es esto? ¿Qué? ¿De saucón? No, esto es para traer lo de adorno aquí Sí, es cierto Eso es, para eso Para traer lo de adorno Hola, doña Celia Hola, hola ¿Qué tal? No, esa buena lámina le gana Láminis, ¿por qué te trae la lámina? Ah, exacto Bueno pues, creo que la lámina se va a quedar aquí, ¿verdad? Mañanita La lámina es para acá De nada Tienen mucho cuidado, no nos van a tocar las esquinas Yo si traigo guantes, Daini Puente me los guantes Ah, ok Sáquenlos de la almuerza La pipa se la va a llevar, ¿verdad? ¿A qué le va a servir? 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 Mi lazo tenés ahí Miguel ahí ve Yo tenía mi lazo Solo meto a mi teléfono ¿A qué le va a servir? ¿A qué le va a servir? Que me los entren allá Eso es Don Alfredo ¿Cómo? Que los entren allá y son Alfredo Ah, bueno, está bien ahorita Adiós Uno por uno Dice Don Alfredo que las entren allá ¿Dónde? Allá adentro ¿Por allá? Ajá Sí, por allá de la parte Ah, jeje Uno por uno Uno por uno Uno por uno Ahí está, ahí está No lo voy a botar porque si lo botan se quiebra No Se quiebra, ahí dice ¿No la voy a tocar de la teoría? ¿Tú la vas a tocar de la teoría? ¿Tú la vas a tocar de la teoría? ¿En serio? Gracias ¿Eso también se va a bajar? Dele, 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 dele Ay, gracias La aguanta, doña Celia Sí Gracias Cuidado, doña Celia ¿Cómo? ¿Qué le quiere decir? No, tómeselo todo Ahí está Ale todavía aún este Bajando la lámina Me dejaron bien amarrado ¿Verdad? Sí, porque, o sea, lo deja bien seguro Porque si no Si no Me han dado vueltas Ah, sí Mira ¿Cómo está Alegría? Santo es Ahí está Marianita ¿Cómo está? Sí ¿Y es para ver ellos? Son súper mega grandotas ¿Verdad que sí? Sí Las lámina son más grandotas que las otras Espera, espérate, espérate No la van a tocar de la abría ¿Cuál está abajo? Cuidado ahí, chicas Ahí está la izquierda Ahí está, sí Ya Ahí viene más atrás Cuidado ¿Qué dice Ale? Ahí tiene cuidado porque eso ya retala ¿Ves? Porque ya no está pensado No, no resbala Este más largo Este más largo Más adelante No, más adelante Yo le digo Más, más Más Más, doña Cera Cuidado con las orillas, ¿no? Con las orillas, ¿no? Ahí, ahí Ya Bueno, esa es la última Que ahorita va a llevar Dairin con Ale Cuidado, chicas Cuidado Cuidado con los ojos Bueno, pues amigos Así es como ya todo el grupo Entró a las láminas Y vamos a ir a observar Y vamos a ir a observar Cómo va la casita de doña Celia De abuela de Dairin Buenas Permiso doña Celia Adelante Ya no hay otra Ya no, solo faltan Los tubos Ajá Las costaneras Cuidado atrás Ajá Las costaneras Bueno, pues Es como Vuelve Don Alejandro Chinú A ella le falta fundir Hola, don Alejandro Don Alfredo Ay, yo le falta O sea que O sea que Por eso no me entendí No, es que usted me dijo Que me acordara de la A Entonces Alejandro Le digo Don Alfredo Don Alejandro Don Alfredo Don Alfredo ¿Cómo va? ¿Quiere ver su mano? Jesucristo Mírensela Bueno, pues ya terminaron La maní Mírensela ¿Cómo quedó? Ahí, lávese Mariano Bueno, amigos Así es como vaya la construcción Pueden ver Gracias a Dios Pues así está quedando Así está quedando Y solo tiene una ventana ¿Verdad? Van a pasar este ¿Van a pasar este? ¿Van a pasar atrás y en otras dos? ¿Dónde, nena? ¿En serio? No solo las láminas faltaban Sí ¿Solo es? Ay, qué bueno Así dijo Romayo Como vaya bien bonito Va quedando ¿Verdad? Gracias a Dios Y a las personas Que han apoyado a mi abuela Sí, gracias a Dios Gracias a Dios Y a las personas Muchas gracias, amigos Ella va a estar como chiva Está llorando Ella no llora ¿No llora? No Ok Cabal, son cuatro láminas Cuatro láminas ¿Cuatro láminas de la casa? Es que como viene un pedazo Para los cortes Ah, es que estas son más grandes De las que llevamos allá con don Ramiro No, son más pequeñas Más pequeñas son estas Con don Ramiro A ver, son 17 y 10 ¿Y estos? 16 Ah, pero sí ¿Qué más? ¿Y dónde? Ah, pero es que te partimos Ya mañana ¿En serio? Ah, pues sí ¿Y las costaneras las va a dejar ahí? ¿O hay que estar por acá? Ahí se queda Ahí se queda Sí Y luego la torta, ¿verdad? Mucha arena, vos Mucha arena Bueno, pues ahí están ya Haciendo lo que es la mezcla Un poquito Así ¿Qué me dice? Ahí Yo se casigo por todo Si no se va a ir Se va a ir Se va a olvidar Y voy a olvidar mi cartera Doña Celia Ya mero está su casita ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se siente? Cuéntenos Ah, contenta pues Contenta Yo no veo las horas Después que esté Para Para pasarse Tranquila, ¿verdad? Sí, muy cierto Gracias a Dios Mis hijas Y ustedes, ¿verdad? Que han andado Detrás, detrás Y la buena gente También, ¿verdad? Que colabora con uno Pues la verdad Nosotros con gusto Lo hacemos Pues aquí estamos En lo que se puede ayudar Pues nosotros aquí Estamos presentes Y gracias también A las personas ¿Verdad? Que se han comunicado Que les ha nacido A ayudarla Y pues esto Nadie Créame que nadie Lo hace Nadie Sí Son pocas Las personas De buen corazón Gracias a Dios ¿Verdad? Y a Mario Que se ha propuesto También, ¿verdad? Que la buena gente Que han colaborado También Sí Yo les agradezco Mucho, mucho De todo corazón Porque Como decimos Nadie 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 Les regala A uno Las cosas Muy cierto Doña Celia Gracias a Dios ¿Verdad? Y un empado Gracias a Dios Que es ellos Que han colaborado Conmigo Así es La verdad que Yo cito siempre Los vendía ¿Verdad? A ellos Y al igual que A todas las personas Todos los suscriptores A toda la gente Que colaboran Pues todas las personas Son buenas Hay unos que tal vez Les nace Pero de igual manera Tal vez no tienen Como Y entonces Sí De todos modos ¿Verdad? Pero Solo con sus vistas Nosotros nos ayudan Gracias a Dios Sí Así es Exacto Sí Así es Así es Bueno pues Ahí están ya Las chicas Miguel con el chino Y Dairi Esta pala No sirve mucho ¿Por qué? Cuando uno le hace Le levanta la tierra De abajo Esta porque Esta Con esta Si se hace En calidad Porque en vez De que quede bien La mezcla Con tierra La va a dejar Uno Sí Sí pues Sí pues No sirve mucho No sirve mucho No sirve mucho No sirve más Para que se rellene Ah por la tierra No sirve más A ver Tierra Nos vemos hasta la próxima y pues ahí siempre bendiciones donde quiera que se encuentren. ¡Adiós, Saluchi! ¡Eso! Yosito linda me los cuide y adiós, chicos. ¡Adiós! Adiós, mi amor.